El COVID-19 fue un gran reto en el sentido de que las informaciones no fluyeron, e incluso, no solo que no fluyeron, sino que hubo grandes contradicciones en cuanto a la cantidad de personas que fallecieron con lo que era el dato suministrado por el sistema de salud. Entonces, frente a una perspectiva de esta naturaleza, en donde las probabilidades de que se repita una situación como esta, la información debe ser más oportuna, ya que muchas naciones, tanto iberoamericanas como, en sentido general, pero particularmente en Iberoamérica, sufrieron grandes pérdidas por no accionar lo suficientemente rápido frente a la crisis, por ejemplo, en la parte preventiva. Yo creo que es muy correcta tu posición, pero debemos de ir mucho más allá. Ciertamente, durante la pandemia, que no acaba de terminar, aunque está a un bajo perfil, no solamente aquí, sino a nivel internacional. Tal vez la categoría, ya bajó de categoría y no es pandemia, sino... Tenemos un problema. Es un problema endémico. Es un problema endémico, sí. Pero debemos de recordar que estamos afrontando siempre problemas serios de salud. Y no solamente por chikungunya, el cólera, paludismo, que son enfermedades que en otros países se han logrado superar, menos aquí, en República Dominicana. Pero veamos las cosas más objetivamente. ¿Qué en cierta medida se convierte en una fuente de esas enfermedades? La de nutrición, la falta de una alimentación adecuada, la carencia de agua potable, sana. Y eso no importa... El saneamiento urbano también. Bueno, saneamiento, porque uno de los... Yo le he estado señalando. Es prioridad número uno resolver la gestión de los residuos sólidos y líquidos en el país. Sobre todo a nivel de las concentraciones de la población. O sea, son los centros urbanos. Que hay también, es bueno que se sepa, una discusión abierta. Aquí se está considerando área urbana a simple poblado, que es un agrupamiento de campesinos que debiera descalificarse como rural. Aquí, para que yo recuerde, la ONU había establecido 10.000 habitantes por zona para que se le considerara urbano. Eso es precisamente un simple dato estadístico. ¿De qué urbanización estamos hablando cuando los problemas de gestión no recogida o de transporte y disposición final de la basura, correctamente hay que decirles residuos sólidos. Pero no solamente residuos sólidos o desechos sólidos, sino también los desechos líquidos o residuos líquidos que hubiéramos de incorporar. Entonces, el problema, como estaba señalando, es la desnutrición. Aquí hay un 5 o 6% de la población que está pasando hambre. Entonces, ¿cómo es posible que una gente que está pasando hambre se le pueda estar exigiendo o pidiendo o creyendo que pueda estar en buena salud? Entonces, esos son problemas fundamentales. El primer programa, oigan bien los partidos políticos que ya empezaron la campaña, el primer punto fundamental en el país de demandar es que no haya un solo habitante, y que quede claro, habitante de este territorio, específicamente dominicano, y no me venga de ciudadano porque es una enorme confusión, dominicano desde el que ya acaba de salir a la luz pública, a la luz del sol, hasta nuestro anciano que esté con la edad más avanzada, no tenga resuelto básicamente, fundamentalmente, vitalmente su alimentación, su dieta. A partir de ahí comenzamos hablando. Por eso digo que eso es una de las principales reivindicaciones. Entonces, otra cosa que debemos de señalar en todos estos datos deficientes es que no se acaba de armar, estamos de acuerdo, hay que una reforma de la ley, una reforma de la regulación, del reglamento, pero también necesitamos concebir la data dentro de un sistema de reforma del país. Y creo, y nosotros hemos sido lo que hemos estado levantando la bandera, de que debe de crearse un instituto de estadística, estadísticas, de geografía, de innovación e informática. Claro. Porque si no, entonces estamos a expensa de que cualquier funcionario, por ejemplo, Oficina Nacional de Estadística, ¿de quién depende? Del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. ¿Pero qué tiene que ver el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo con la data? Equivocándose permanentemente. O están hablando de que se ha superado en cierta medida la pobreza, lo cual es un escándalo. Mientras más estamos entregando subsidios, mientras más estamos para rebajar los alimentos, mientras más estamos haciendo donaciones a gran parte de la población, ¿tenemos resuelto el problema? No, no está resuelto. Usted lo tiene ahí congelado, en suspenso. ¡En suspenso! Entonces, en vez de abrir una discusión, que fue el compromiso que tuvo esta gestión, de abrir una discusión sobre temas clave, incluyendo este asunto de la nutrición, este asunto de la pobreza o de indigencia, que también no se sabe cómo que es un procedimiento, una técnica específica que se utiliza aquí. Ni siquiera se ha discutido profundamente cómo que se está midiendo. Eso es algo importantísimo. Todo lo que tiene que ver con la articulación y la complementariedad de los datos.